Un saludo a todos los que siguen los titulares del diario La Nación. Estas son las informaciones más importantes de este sábado. La feria tendrá dos reinas, una que será coronada la noche de este viernes por la alcaldía de San Cristóbal, en un acto especial en la Casa Sindical, y la otra el sábado por el Prefectorado de Táchira y el Consejo Municipal de San Cristóbal. En más información, cortes eléctricos, lluvias y colapso marcaron la jornada en la frontera. Hubo sectores con más de ocho horas sin luz. Vacunas contra el neumococco, rotavirus e influenza no llegan al piñal desde hace dos años. En nacionales activan vigilancia epimediológica en puertos y aeropuertos del país, medida de prevención ante el coronavirus. En ciclismo, José Rujano encabeza el elenco patrio en Vuelta a San Juan de Argentina. Del 26 de enero al 2 de febrero será la acción. En sucesos, funcionarios de las FAE mató a presunto ladrón en Capacho. En compañía de otro sujeto, habría intentado un atraso. Balacera proveniente de Venezuela causó el caos en el Puente Internacional Simón Bolívar. Pistoleros con vestimenta camuflada y botas de caucho sembraron el temor. Para conocer estas y otras informaciones, les invitamos a adquirir la edición impresa del diario La Nación de este sábado 25 de enero. También los invitamos a que visite nuestra página web lanacionweb.com o nuestras redes sociales arroba lanacionweb. Que tengan un feliz fin de semana. ¡Gracias!